Las interpretaciones de Antos Adidas tampoco son una broma. Nosotros tenemos que darnos cuenta que este país, sin guerra, ya tiene igual de homicidios que lo tiene Irak. Irak tuvo 4100 homicidios. Nosotros lo igualamos el año pasado. Este país no tiene que ser así. Nosotros tenemos que darnos cuenta y algo les tengo que recalcar. La protesta va a tener que evolucionar en este país. No somos España. No somos Egipto. Somos el salvador. Somos salvadoreños. La cultura tiene que ser un estandarte para seguir, para poder moldear la protesta. Que la creatividad sea un insumo para poder establecer de una vez por todas una democracia sólida, un Estado de Derecho sin que nadie nos vulnere. Es por eso también que les digo a los diputados, a Mauricio Cunez. Señor, viaje en la 44. Miren lo que es irse en Costa. Saben lo que es irse en Costa. Las carreras de Costa. Miren, usted puede ir a dar ahí, ahí el monumento al soldado. Ir en Costa no es una broma. Irse en Busa tampoco es una broma. Porque cada quien agarra la constitución y le empieza a hacer una interpretación jurídica fumadísima que sólo él se le entiende. Esto es nuestro país. La democracia no es una broma. Es nuestra responsabilidad. Y sólo quiero finalizar. Quiero ser joven. En mi tiempo morirme salvadoreño y centroamericano. Gracias. 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 Gracias.